Este sábado a las 10 de la noche. ¿Cuál es el valor de la verdad para Renzo Reyardo? Si hubieras tenido un arma, habrías disparado a los delincuentes que balearon a tu hija. He bajado en plena balacera, le han dado a Ariana, esta avería de bala en el pecho. ¿Has fumado marihuana? El valor de la verdad de los políticos. ¿Has tenido relaciones sexuales con un hombre? Por Latina, siempre más.